Cerca de 2.500 expertos en investigación operativa procedentes de 77 países se reúnen estos días en Valencia en el Congreso Internacional Euro 2018. En él abordan los últimos avances de esta disciplina que está muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo la mayoría de los algoritmos que utilizan los sistemas de ruteo de gps en los vehículos utilizan algoritmos de investigación operativa. Cuando hacemos una búsqueda en un motor de búsqueda en internet está utilizando algoritmos y muchos de ellos son de investigación operativa. Cuando nos sorprendemos cuando una conexión aérea funciona en tiempo y forma y vemos un aeropuerto bien organizado es porque están utilizando modelos y métodos de investigación operativa. Entonces es una es una ciencia un poco transparente que nadie conoce que está pero está ahí. Euro 2018 está organizado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Los dos grupos de investigación operativa las dos universidades son grupos muy fuertes muy reconocidos a nivel internacional y por eso la sociedad nos ha encomendado este año el organizar el congreso por la trayectoria que tenemos ambos grupos de las dos universidades en este campo. Durante este congreso tienen cabida temas como la optimización de la cadena de suministro, la logística y el transporte, la producción o la gestión eficiente de grandes infraestructuras. En la Politécnica el grupo de Rubén es muy fuerte en temas de producción, de organización de la producción en las empresas. Nuestro grupo en la Universidad de Valencia es más fuerte en temas de distribución de rutas para vehículos y en otros temas de confección de horarios y de logística portuaria y somos bastante complementarios y colaboramos las dos grupos en algunos proyectos comunes. Hasta el miércoles Valencia se convierte en la capital mundial de la investigación operativa.